Varedad Altamira, nectarina de carne blanca, aquí en Campoteja, en nuestra finca temprana de bajo reposo invernal. Altamira se recolecta unos 4 o 5 días antes que Boreal. Aquí tenemos Boreal y vamos a empezar el sábado y ya hemos dado un toquecito el lunes. Es una nectarina de carne blanca muy dulce, es gusto tipo Boreal, incluso mejor, y adaptada a zona de bajo reposo. Aquí en Morina siempre nos falta un poco de frío y Altamira tiene un desarrollo espectacular. Tiene un color negro desde el principio, no le falta ningún color, la forma es perfecta, no tiene pico y la firmeza es muy alta. Lo que me gusta mucho de esta variedad es su firmeza alta. Esta lista de sábado la puedes esperar hasta el lunes. Floración de Altamira el 1 de febrero de 2021, 10 días antes que Boreal y recolección 15 de mayo, unos 5 días antes que Boreal. Tiene una piel limpia, hace un poco de lenticera, pero nada increíble y al final compensa por su gusto que es muy bueno. Barreda de Altamira, nectarina de carne blanca justo antes de Boreal, aquí en Campoteja. Barreda de Altamira el 1 de febrero de 2021, 10 días antes de Boreal. Barreda de Altamira el 1 de febrero de 2021, 10 días antes de Boreal. Gracias.